Estos mini dragones se comportan como si fueran perritos, se trata de las pogonas o dragones barbudos y son reptiles provenientes de los desiertos australianos, se trata probablemente de uno de los reptiles favoritos como mascota debido a su carácter sumamente dócil, además de sus cuidados que si bien no son tan fáciles es bastante sencillo lograr para una persona responsable, se trata de reptiles omnívoros por lo que se alimentan de insectos vivos así como también de frutas y verduras, al ser reptiles desérticos van a requerir de un hábitat bastante cálido y con una alta tasa de radiación UVB por lo que es algo que deberás considerar si quieres tener uno de estos pequeños dragones como mascota, si quieres ver el video completo de la guía de cuidados te dejo el link directo en la descripción